Bueno, miren, para las amantes de las orquídeas, vengo a hablarles de las orquídeas, miren, las orquídeas, esta orquídea tiene, le puedo decir, ya más de 5 meses, estas flores, esta fluorescencia de ella, miren, miren por aquí, miren por aquí, miren por aquí viene echando, por aquí también viene echando, quiero decirle que cuando usted compra una orquídea y esa orquídea tenga una ramita de flores, no se la corte, miren, esta era la que tenía ella, y yo no se la corté, y esta, y miren cuántas orquídeas, flores trae, miren, ven, por aquí y por aquí, quiero decirle que ese amante, ya le digo de las orquídeas, nunca le quite la raíz que tiene fuera botada, nunca le quite nada, yo las mantengo con piedritas orgánicas y palitos de madera, miren, y basurita, y ella está ahí de lo más bien, ella está tranquila ahí, si usted la mueve del lugar, ella se pone triste y se enferma, miren, estas son dos varas nuevas que trae, que trae, bellas, entonces cuando usted vea que su orquídea está sin flores, déjala que ella vuelva a florecer, en el mismo lugar que está, y las hojitas, le pasamos un pañito húmedo, y le quitamos todo el polvito, y ya, volven a coger y recuperar el brillo, yo cojo un, yo cojo un algodoncito con un poquito de aceite de oliva, y se lo paso por las hojitas, y le viene de maravilla, miren la maceta que la tengo, está preciosa y grandísima, espero que le guste mi video, y ya le digo, si usted ve, usted no le puede echar mucha agua, porque se le pudre la raíz a sí mismo, como está esta, y entonces hay que dejarla, porque se le pudre y se muere, nunca mantenerle nada más que húmedo esto, cuando usted vea eso, le pone la mano y si ve que está falta de agua, le vuelve a poner agua, para mí yo siempre le he puesto también cuadritos de hielo, y le mantiene la húmedo, el palito donde está ella, y ya saben, para tener unas orquídeas lindas, mantenerlas como ana, y también le ponemos jabono, y para la enfermedad que coja, cogemos un poquito canela, y se lo ponemos aquí en el tronquito, y entonces va a ver como la orquídea, prospera y se le va a todos los honguitos, espero que les guste mi video, hasta el próximo video, mi gente linda, comparten mis videos para que otra mujer que tenga orquídeas, lo vea y las cuide como yo las cuido, hasta el próximo video, suscríbanse en mi canal, y denle en la campanita para cuando Ana suba un video, y tú si quieres, para que lo vean, ok, así que Dios me los bendiga, bye, hasta el próximo video.